Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Sé que estoy súper ausente del juego Pero bueno, es que tengo mucho lío en el trabajo Y... Y no tengo tiempo Os traigo las charlas de Vangar, la parte 2 Bueno, ya sabéis que la parte 1 Pues... Como tardamos un poco en hacer la historia y tal El truco fue entrar y salir de la cuenta Para seguir haciendo la charla Seguida, no tener que esperar Tanto a... A que se resetease, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eso Entrar y salir hasta terminar el logro Bueno, salto todas las conversaciones y tal Porque si no en el vídeo se hace muy largo Y os hago spoiler a los que no habéis jugado Entonces, la verdad es que está muy interesante Todo lo que se dice Y yo todavía no he jugado el capítulo de campeones A ver si me pongo a ello Bueno, el secreto de Jormac ya lo tenemos Salgo y entro Y continúo con Grecia Talking con Grecia Le haré un poco de injusticia O quizás no importa lo que teality sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!